En el sector de la automatización existen muchos retos. A veces resulta poco eficiente suministrar pequeñas cantidades y también hacer pedidos pequeños. Pero con los medios adecuados es más sencillo. La nueva producción en masa de nuestras plantas de producción globales permite solicitar de forma eficiente grandes cantidades de productos. La gama básica de Festo. Alta eficiencia mediante la producción en masa. En el sector de la automatización existen muchos retos. Nosotros les damos una solución sencilla. La gama básica de Festo. Festo.